Tiene más vidas que un gato, ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl, y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de mi morida! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! ¡Ah, sí, gracias! ¡Ibeth Hernández! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Espero que por lo menos se encuentres mejor que Sandra Echeverría. Eso es lo que deseo. Soy Iveth Hernández, estas son las locuras de Fiborilda, y te agradezco que estés aquí conmigo en este momento, no importa la hora que sea, en este momento, en ese momento, en el momento que tú puedas, que escuches este podcast, que si te gusta le des like, y si andas de humor, lo compartas. Gracias por acompañarme una vez más. ¿Qué tal él pinta el día? ¿Como Picasso? ¿Como Dalí? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Como más o menos? ¿Ya agarraron la brocha? ¿No la han agarrado? Señora, no estoy albureándolo, estoy hablando de la brocha para pintar, no de la otra brocha. No sea usted golosa, señora, por favor. Yo sé que para algunos parece primavera, pero las cosas con calma. Y les decía que espero que mejor que a Sandra Echeverría, porque por más que lucharon, por más que insistieron, las cosas cuando ya no funcionan, por más que uno se esfuerce, yo creo que todos hemos pasado por eso, por más que te esfuerces en algo que ya no está funcionando, es pérdida de tiempo. Qué bueno que lo intentaron, ¿no? Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane terminan por segunda vez. Por segunda vez terminan su relación. Bueno, eso no es ninguna novedad. Señores que están casados con mujeres bellísimas, ¿es cierto que la belleza cansa? ¿Se acaba el amor o nada más se evoluciona, se renueva? ¿Se acaba? Bueno, pues yo creo que ahora sí ya acabó esa relación. Que mira, que nunca sabes, ¿eh? Porque Liz Taylor y Richard Burton estuvieron peleándose toda la vida. Iban y venían, iban y venían, iban y venían. Amor tóxico, si tú lo quieres, pero se amaban, así, de una manera enfermiza, pero se amaban. Yo no estoy diciendo que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane tuvieran una forma enfermiza de amar. No, 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 no. Pero cuando tú lo intentas dos veces y la cosa no funciona, como que lo lógico es pensar que ya fue, ¿no? Bueno, hay que recordar, hay que recordar que el primer momento donde supimos, al menos nosotros, que la cosa andaba mal fue el año pasado, a finales del año pasado, más o menos en noviembre del 2022, ella admitió públicamente que ya tenían semanas separados. O sea que pudo haber sido desde octubre o desde septiembre. En noviembre del 2022, más o menos, fue cuando Sandra Echeverría admitió que se había separado de Leonardo de Lozane. Luego, hace qué, un par de meses, en junio de este año, dijo que lo iban a intentar nuevamente. Así lo dijo, vamos a intentarlo nuevamente. Y finalmente, ya ayer, compartió que no, que definitivamente, pues no se pudo, ¿no? Y sí, la verdad, a mí esa pareja me gustaba mucho. Y no me refiero nada más a la cuestión física, ¿eh? Porque hay personas muy bonitas, o sea, muy bonita ella, muy guapo él, y los ves y dices, ¡ay, no, qué flojera! Hay personas muy feas desde el punto de vista de la sociedad, o del, vamos a decir, del estándar de la sociedad, que los ves juntos y dices, ¡qué maravilla de pareja! ¡Qué envidia de relación! Y ninguno de los dos está guapo, o está uno muy guapo y la otra parte está fea o feíto, ¿no? Eso es lo de menos. Si tú estás con una persona muy guapa y no hay comunicación, ¿de qué te sirve que esté muy guapa? Si no va a haber nada. En cambio, ¿cuántas veces nos ha pasado que dices, ¡guau! O sea, acabo de conocer a este señor, acabo de conocer a esta señora, y parece que nos conocemos de toda la vida. Inmediatamente pudiste hablar de lo que saliera ahí en el tema, ¿no? Que tampoco necesariamente eso garantice que vas a tener una buena relación o que vas a tener una pareja para toda la vida. Pero bueno, ¿quién soy yo? Lidereza de las CUPES es, quedadas pero contentas para estar hablando de este tipo de cosas, si no agarro ni fiado, caramba, no agarro ni aunque me suba el tren ligero, me agarrarán ahí, pero yo ni ahí agarro, ¿eh? Ni ahí agarro. Y usted agarrese, agarrese, porque los temerarios, después de 46 años juntos, dicen que se separan. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Pues mira, qué bueno que me informaron que se separaban, porque yo ya los había dado por separados desde hace muchísimo tiempo. Para mí, lejos de ser una novedad, es como, ¡ah, caray! ¿Qué no se ven separados hace un buen rato, por no decir hace varios años? ¿En qué momento me perdí? ¿Cuándo has oído hablar de los temerarios tú en los últimos años? ¿Qué canción de ellos has escuchado en la radio? ¿Cuál de esos temas has estado escuchando en Spotify o viendo en YouTube? ¿Hace cuánto que una amiga o un amigo no te comparte una canción de Adolfo Ángel y Gustavo Ángel? Los temerarios, ¿no? Yo ya los había, perdón, y lo digo con todo respeto, pero yo ya los había enterrado musicalmente hablando. Yo pensé que ya estaban más muertos que nada. O en otras palabras, ¿pues qué? ¿Neta? ¿Seguían trabajando? ¿Verdad que no? No se lo esperaban. Es que buena información, eso no se lo esperaban. Pues sí, yo me quedé igual que ustedes. Los temerarios, algunos están todavía... Oye, Berta, ¿quiénes eran los temerarios? Ay, ¿no te acuerdas? No. Uno así del cabellito larguito, de ojos verdes, que anduvo con la Verónica, de cabello larguito. Que ese no era el loco Valdés. No, pero más guapetón. Ah, ¿no era el miembro? No, pues el miembro estaba bien feo. Uno guapo. Omar Fierro. No, ese no canta. Ah, ya me acordé un holacio. Sí, ya, ya me acordé, sí, sí. Muy agradable, por cierto. A mí me tocó conocer a Adolfo Ángel. Fíjense lo que son las cosas. No lo había entrevistado. De hecho, nunca lo entrevisté. Bueno, sí, lo entrevisté hace muchísimos años. Muchos, muchos años. Es más, no sé ni dónde quedó esa entrevista. Una sola vez lo entrevisté. Y luego coincidimos porque nos invitaron a una reunión en un antro de Charlie, el de Garibaldi. Y nos invitaron a, cuando estaba yo en Tómbola, estamos hablando hace más de 20 años, 21 años, 22. Nos invitaron a un antro de los de Charlie, de Garibaldi. Y fuimos Alex Caffi y yo. Y llegamos y estaba, aparte de él, estaba una actriz que no voy a quemar porque se puso hasta las chanclas de esa actriz. Simpaticísima. Pero, andaba, pero cuete, 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 cuete. Que si hubiera llegado el alcalde de San José de Gracia, Jalisco, la contrata para aventarlos el 15 de septiembre. O para aventarla por cuete, ¿no? Muy cuete andaba esa actriz. Pero me cayó súper, súper bien. Y me tocó sentarme junto a Adolfo Ángel y estuve platicando con él como media hora. No saben qué tipo más agradable, qué sencillo, qué simpático. Y era todavía famoso. Ahorita ya no es tan famoso, pero en ese entonces era muy famoso. Miren, como están las cosas y el mundo del loco, si Napoleón, que ya no se presentaba ni siquiera en el Teatro Galerías o el Diana, y tiene por lo menos que dos años presentándose en el Auditorio Telmex y le está yendo muy bien, insisto, no metía ni mil quinientas personas y de repente se presentan en un lugar para nueve mil, porque unos dicen que son nueve mil, otros que diez mil, y les va bien. Dices, oye, pues yo creo que los temerarios van a tener una despedida muy buena. Tan buena que a lo mejor ni se retiran, porque también, me das de cuenta, Mijares y Emanuel iba a hacer una gira nada más y ya cumplieron diez años y así nos podemos ir con diferentes artistas que creen que nada más iban por un ratito y se quedan ahí para toda la vida, o por lo menos diez, quince años más. El caso es que yo creo que Adolfo Ángel y Gustavo, Gustavo Ángel, deberían hacer su luchita una vez más, a lo mejor modernizar sus arreglos para estar actuales. Bueno, quién sabe ni eso, fíjate, porque Mon Laferte, o Laferte, es una mujer cuyos arreglos, cuyas canciones tienen unos arreglos muy antiguos. Yo oigo a Mon y la verdad siento como que estoy escuchando canciones de los sesentas, ¿no? ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me abandonó? ¿O la abandonó? ¿No? Así suenan las canciones, los arreglos suenan así, los de Mon Laferte. Entonces dices, oye, los temerarios quizás hasta con sus arreglos de los noventas sean un trancazo, porque hay que recordar algo, ¿eh? Hay que recordar algo. Ellos tuvieron casi veinte, creo que diecisiete éxitos en los Hot Latin Songs de Billboard. O sea, las canciones más calientes de Billboard y no de sexo, sino de los primeros lugares tuvieron diecisiete o dieciocho éxitos, ¿eh? O sea, fueron un trancazo en los noventas. Luego uno tiene la memoria cortita y nada más se acuerda de lo que está de moda en las últimas semanas, sobre todo en estos tiempos en que todo va tan rápido que la canción que fue un éxito el lunes de la semana pasada ya fue desbancada por otro tema el martes de esta semana. Entonces, pero no hay que olvidar que ellos tenían de repente con conciertos para treinta, cuarenta mil personas. O sea, fueron muy, muy exitosos y yo les deseo, les deseo de verdad lo mejor. La buena noticia es que van a estar en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Tijuana, Cancún, Monterrey, Querétaro y Aguascalientes. La mala noticia es que no, 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 no aparecen, o sea, no aparecen en las fechas Guadalajara. Bueno, ni tan buena, no incluyen a Guadalajara, no se burlen, muchachos. ¡Qué buena información! Eso no me lo esperaba. Pues yo la verdad no me esperaba que Los Temerarios regresaran, ya se los dije. Estamos hablando que ellos fueron famosos. Empezaron en los ochentas, como por el ochenta y tres, más o menos. Y en los noventas fue donde reventaron durísimo. ¿Quién de ustedes se acuerda de alguna canción de Los Temerarios? Ahí pónganlo, ¿no? Pónganlo ahí en el chat. ¿De cuál canción se acuerdan? ¿Y qué momento de su vida estaban pasando o atravesando? ¡Ay, se oye mucho eso de atravesando! Cuando Los Temerarios estaban funcionando en la radio. ¿Cuál canción? A ver, compartan, compartan, no sean envidiosillos. Compartan, ¿sale? ¿Sí? Y nos vamos hasta Gran Bretaña, donde... Bueno, no hasta Gran Bretaña, nos vamos hasta Niza, donde Elton John tiene una casa. Y Elton, a pesar de que es un hombre que ya se está acercando a los ochenta años de edad, pues él sigue siendo muy activo porque tiene dos niños no tan chiquitos ya, pero acuérdense que adoptó cuando ya era pasado de los sesenta y cinco. Pues total, él, no sé si jugando con alguno de los muchachos, de los niños, o si en realidad fue al baño, o fue como mi hermana que quiso matar una cucaracha y se cayó, no sé, pero el punto es que Elton John se resbala en su casa de Niza y se debe haber asustado su marido porque se lo llevó al hospital. Algo vieron, que dijeron, no, mejor que se quede aquí en el hospital. Pasó toda la noche en el hospital, yo creo que para... A lo mejor se pegó en la cabeza y querían verificar que no se durmiera, que no fuera a tener un derrame cerebral, no sé. Ahora sí que estoy especulando, porque no te especifican en qué parte del cuerpo se pegó, pero si lo hicieron pasar toda la noche en el hospital, pudo, pudo haber sido que se pegara en la cabeza, porque cuando te pegas en la pierna y no pasó nada y no tienes problemas, por ejemplo, de circulación, pues te regresan a tu casa. Pero si te pegas en la cabeza, te dicen que las próximas horas son muy importantes porque no te debes dormir. A lo mejor se pegó en la cabeza, no sabemos. El punto es que se dio un resbalón, cayó fuerte en su casa de Niza, se lo llevaron al hospital y ahí estuvo, entró directamente a urgencias y ahí estuvo toda la noche. Y ya en la mañana le dijeron, señor, nada de qué preocuparse, adelante, váyase a su casa. Soy invencible, invencible. Tampoco abuses, tampoco abuses, Elton, porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿eh? Soy invencible, invencible. Ándale, elote, por andar de presumido. ¿No les ha pasado que dices, no, a mí nunca me ha pasado esto, yo jamás me he caído. Y ándele, por andar diciendo, al siguiente día, trancazo. No, a mí nunca me pasaría eso. Yo en mi vida me he emborrachado. Un mes después, oye, y la viborita, ¿qué onda? ¿Qué hora se...? Salió ahí del concierto de Natalia Jiménez. No, pues no la tuvieron que sacar, ¿tú crees? No se puso hasta las chanclas y ni quién pudiera cargarla. En grúa la sacaron. En grúa porque estaba perdida. Bueno, ¿cómo te explico? Que iba arrastrándose, de plano así, gateando. No te creo, la viborita no toma. Pues tomó, pero en serio. Lo que no tomó en toda su vida, se lo tomó esa noche. Entonces, mejor uno no debe hablar porque, luego por andar presumiendo, a mí nunca me ha pasado, yo nunca he hecho eso, termina haciéndolo, ¿no? O terminas haciéndolo. La verdad es que, miren, más vale quedarse calladitos, calladitos. Como Brad Pitt, que muy calladamente, ahora sí que como la canción, de que callada manera, él fue empezando a salir con Inés, una española, y como que nadie hablaba del asunto, muy así, muy poquito. Ay, como lo vieron con una chava. Ay, parece que es española. Pero no le dieron importancia porque no era de alto perfil, no era ni modelo, ni actriz. Entonces, era así, ah, está saliendo con alguien. Seguramente es una aventura sin importancia. Pues, nada, que Brad Pitt ya tiene varias semanas, o meses, no sé, saliendo con su novia española, que ya seguramente es su novia. Aunque, muchachos, yo sé que ya no se usa que le digan a las muchachas, ¿quieres ser mi novia? Pero es padrísimo que te digan eso. No que ahora se conocen en la noche, se dan un beso y al siguiente día, ¿cómo te llamas, Ramiro? Ah, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y después de tres acostones, oye, ¿y tú y yo qué somos? Pues, ¿somos mexicanos o qué? No sea payaso. ¿Qué somos? Pues, tapatíos. No sea payaso. Estoy hablando en serio. ¿Qué somos? Pues, no sé, blancos o qué. De las chivas. ¿O qué? ¿Qué somos tú y yo en la relación? Ay, le vamos a poner título a esta altura del partido. Oye, pues ya nos acostamos, ya casi, casi, pues hasta estamos pensando en embarazarnos y ya me estás preguntando que qué somos. Hay todavía mujeres, como yo comprenderé, y sé que en el chat hay varias, que nos gusta ir paso a pasito. Nada de que el primer día beso, el segundo día acostón, el tercer día te vas a vivir con él o con ella. No, 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 no. Las cosas tranquilitas, compadres, tranquilitas. ¿Duran más? ¿No? Bueno, pues, ¿a qué te importa cómo somos nosotros, verdad? Brad Pitt sigue con su mujer, feliz de la vida, con Inés, mientras que Angelina Jolie parece que está aferrada, pero aferrada, conseguir en el pleito, debido al tema este de la hacienda vinícola, porque no, no se hace el ánimo. El cuate ya dijo, no, pues ya yo traté de rescatarla, luego tú que, por mí ya síganle. Bueno, obviamente, los abogados de él están luchando también, pero la que dicen que está muy aferrada a la situación es Angelina Jolie, que no le perdona el hecho de que la hubiera dejado. Dicen que es una mujer muy ardida, pero sobre todo le molestó que la separación afectara, pues, tanto lo del castillo como la sección vinícola, la hacienda que tienen vinícola, vinícola, perdón, y eso como que no se lo puede perdonar. Pero mira, mientras son hot dogs o hamburguesas, Brad Pitt ya tiene, ¿qué será? Como ocho, nueve meses con Inés. En otras palabras, cambió la A por la I. Cambió la A de Angelina por la I de Inés y parece que está contento. Vamos a esperar cuánto le dura el amorcito, porque luego también uno dice, ya, de aquí son y nada. Hay otros que sí, como Matthew McConaughey, que ya tiene años con su mujer o como Michael Bublé, ¿no? Que se casó con la Lopilato, la argentina, y nombre, ya es más argentino, ya, yo creo que come más carne que la mismísima Lopilato y la verdad es que son una pareja que al menos a la vista la verdad es que se ven lindísimos. Esa Luisana Lopilato no perdió para nada el tiempo y atrapó a un chavo que aparte de guapo, sencillo, que es un excelente cantante, bueno, resultó fiel y excelente papá. ¿Se acuerdan cuando uno de sus hijos tuvo un problema grave de salud, chiquito? Él se retiró, nada de que bueno, yo apoyaba, yo iba de vez en cuando, no, 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 se retiró para estar al lado de su mujer y salir adelante con el problema de su bebé. Esos son hombres, señores, esos son hombres y no payasos. Y otro que me cae súper bien es Alfonso Cuarón, les comentaba que lo vieron en el concierto de Taylor Swift, él fue con Boo, con sus hijos Boo y Olmo, qué nombrecitos, ¿no? Boo y Olmo y por cierto que Olmo está muy alto, no sé, yo creo que midió como 1.90, muy guapito el chavito pero está como, yo le calculo 1.90 al chavo, no sé cuánto me dirá. Bueno, pues Alfonso Cuarón convivió con los fans de Taylor Swift y hay un video que me pareció muy tierno por parte de él que llega, ya sabes que Taylor Swift tiene este rollo de las pulseras de la amistad, ¿no? En algún concierto se le ocurrió que dar una pulsera a otra persona era como, así como la cadena de favores, estar haciendo una especie de cadena de amigos, una cadena que en lugar de estar generando odio, pues estás generando amor, entonces las que son fans de Taylor Swift cuando se encuentran, no todas por supuesto, pero son de ay hola, tú eres fan, ay tómate, intercambian sus brazaletes, bueno, sus pulseritas, de esas que fabricas que vas poniendo tu nombre, que tú solita las haces, y se encontraron a Alfonso Cuarón, un chavo en particular, se lo encontró sentado ahí con sus hijos y llegó y le dijo, o sea, lo malo es que la grabación tapa mucho el chavo que llegó con Alfonso Cuarón y no sé si Alfonso le dio también una de sus cuentitas, o sea, una de sus pulseras o nada más el cuate se las dio a él, o sea, estamos hablando de las pulseras, para que luego no haya chismes ni malos entendidos, pero imagínate un cuate con el nivel que tiene, que maneja Alfonso Cuarón, sin guaruras, en un concierto donde había más de 40 mil personas, sin guaruras, con sus hijos, permitió que el chavo se le acercara, lo tocara, le intercambiara o le regalara la pulserita y él súper, súper, súper alivianado. Oh, qué chulada de vato, ¿qué te falta, loco? Tienes presencia, eres simpático, ponme más dinero. Bueno, te diré que en el caso de Alfonso Cuarón no creo que le falte dinero, ¿eh? Después de tanto éxito a nivel internacional, para nada le falta dinero. Ahí sí que no, ahí sí que no, jovenazos. Bueno, yo la recuerdo en mis redes sociales, estoy como Viborilda y Vete, hasta el gallo me salió, es que ando ronquilla desde hace dos días, Viborilda y Vete Hernández, estoy así en Facebook, Viborilda sigue, o arroba Viborilda sigue en Twitter o X, que me choca el cambio que le hizo Elon Musk, X, ¿qué es eso? ¿En dónde estás? Pues en X, no, estaba más padre Twitter, hasta el logo, todo estaba más bonito, porque la gente por su ego cambia y no reconoce que lo que está antes está mejor, uno debe cambiar cuando mejoras, pero cambiar para empeorar no le veo el caso, sí, ya sé que tiene otro business relacionado con esa X, pero me tiene sin cuidado y me vale madre, bueno, estoy en Twitter o en X, en la X estoy como arroba Viborilda sigue, les decía en Facebook como Viborilda y Vete Hernández, en Instagram, ya sé que no entro, voy a tratar de entrar como Vibobete, Vibobete y estén al pendiente porque seguramente en este momento ya está la promoción, voy a regalar boletos para Teo González, estoy esperando que me confirmen para no meter la pata, pero estoy casi, 90% segura que voy a regalar boletos para Teo González si no es que ya subí la promoción para que participes en mis redes sociales, él se presenta este fin de semana en el Teatro Galerías aquí en Guadalajara, así que si quieres ver a Teo González va a estar Omar Alonso, Rafa Ramírez y va a estar también el chistero, así que va a estar bueno, estás hablando de cuatro comediantes bastante queridos aquí en Guadalajara que se la rifan, los cuatro con estilos totalmente distintos, así que para que participen y también tengo boletos que eso todavía no sé cuándo los voy a dar para este homenaje a Soda Estéreo que me dicen que está muy padre, yo todavía no lo he visto, pero para que estén al pendiente de las promociones que tengo tanto en Twitter como en Facebook y a veces en Instagram o también aquí en el podcast, a veces las regalo los viernes en el en vivo porque transmito en vivo los viernes de una a dos y media de la tarde más o menos con Carlos Alberto comunicador oficial, así que pues ayúdenme si tienen oportunidad denle like, participen, compartan y suscríbanse. Voy a corte y regreso. Las cuatro estaciones de Vivaldi la obra más célebre del compositor ícono del movimiento barroco interpretada por la Orquesta Solistas de América dirigida por Carlos Gutiérrez Sala Plácido Domingo 9 y 10 de septiembre boletos en conjunto santander.com Muchas gracias amigos de Guadalajara por acompañarme en estos 40 años de carrera los invito a que celebremos juntos este sábado 12 de septiembre a partir de las 7 de la noche en el Teatro Galerías compren sus boletos en el sistema Boletia y taquillas del teatro los espero Teo González 40 aniversario The Beatles Symphonic Fantasy un homenaje a la legendaria banda británica que revive los más grandes éxitos del cuarteto de Liverpool un concierto que combina el talento de músicos seleccionados por The Cavern Club Liverpool y la grandeza de la música sinfónica bajo la batuta de Damian Mahler 3 de noviembre Conjunto Santander Boletos a la venta en ConjuntoSantander.com El ciclo de jazz New York All Stars trae para ti a Tana Alexa presentando su producción nominada al Grammy ONA invitado especial Antonio Sánchez 7 de septiembre Conjunto Santander Boletos en ConjuntoSantander.com Sí chicos ya sé ya sé que están esperando que hable del encuentro entre Wendy Guevara y Yuri por toda esta polémica en torno a Yuri pero más adelantito tranquilos no coman ansias no coman ansias primero déjenme presumirles algo que me da muchísimo gusto porque aunque yo no soy de estas feministas que enarbolan la bandera de las mujeres por parejo no 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 yo reconozco cuando una mujer merece ser alabada o halagada por su talento por su esfuerzo y no todas las mujeres merecemos eso o sea sí merecemos todas las mujeres que nos traten bien pero me refiero que para triunfar se necesita esfuerzo hay quienes no hacen nada y lo consiguen de todos modos pero hay que reconocer cuando alguien hace las cosas bien y la creadora de la película de Barbie realmente hizo las cosas muy 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 bien estoy hablando básicamente de la directora Greta Gerwig Gerwig o Gerwig bueno quien realmente es una chava treintona y yo creo que ni ella se imaginó que esta película iba a tener el éxito que está teniendo hoy ya es oficialmente la Barbie de Greta es la película más taquillera de la historia de Warner Bros de la historia de esa de esa distribuidora cinematográfica es la número uno en toda su historia ya superó hasta entonces más taquillera que era Harry Potter y las religias de la muerte parte dos esa película de Harry Potter era la que tenía el número uno pero ahora ya Barbie que todavía le cuelga todavía tiene posibilidades de seguir ganando pues se convirtió en toda una sorpresa a nivel mundial y me da gusto porque la protagonista es una mujer Margot Robbie Ryan Gosling hace un papel aunque aquí es un poquito como como que te diría Viruta y Capolina no Viruta es Ryan Gosling y Capolina Margot Robbie es como su patiño la verdad es que el éxito inusitado no solo es para echarle porras sino es para que los ahora sí que los estudios crean más en las mujeres a nivel cinematográfico porque les cuesta mucho trabajo confiar en una mujer para lograr el éxito está el caso Sandra Bullock que película que hace la mayoría yo creo que el 99% tienen muchísimo éxito pero para darle otra película se la piensan o está hay muchos casos Melissa McCarthy por ejemplo que también ha ido muy bien se la piensan Mary Streep con todo lo talentosa que es no le dan esas oportunidades y ahora Margot Robbie en una película que era no sé un volado y algo muy importante el director de fotografía de esa película es mexicano Rodrigo Prieto a quien ya vimos y además le aplaudimos el trabajo que hizo en Sobrenatural en Amores Perros en Beautiful realmente es un tipo muy muy talentoso y me da muchísimo gusto que estuviera ahí hace tiempo les comenté la anécdota de Margot Robbie donde ella personalmente le echaba porras a Rodrigo Prieto porque dijo que de lo más difícil que hubo en esa película fue lograr que todo todo lo rosa o rosado no no molestara porque yo no sabía que era tan difícil la verdad yo como no soy cineasta no sabía que era tan difícil que que lograra Rodrigo Prieto un ambiente totalmente como de caricatura pues no de caricatura pero totalmente el mundo de Barbie o Barbie Land sin que molestara a la vista y para eso necesitaron una serie de trucos y no precisamente los de Wendy todos los trucos sino otro tipo de trucos y fue todo toda una proeza la que consiguió Rodrigo Prieto así que yo esperaría que estuviera nominado al Oscar por mejor fotografía ojalá ojalá que así sea pero bueno eso me da muchísimo gusto y yo creo que más de alguna persona va a envidiar este éxito de Barbie yo le aplaudo hombres machos que no reconocen el talento de las mujeres para ustedes va dedicado este triunfo de Barbie uy no lo puedo creer pues créelo créelo boludo no lo puedo creer créelo boludo porque así es y eso insisto no es nada más el éxito de Margot Robbie no es nada más el éxito de Greta Gerwig no es el éxito de las mujeres es el éxito es el éxito de aquellas personas que siguen creyendo en sí mismas y no se dan por vencidas nunca hay que darse por vencidas que te caes pues te levantas que te cansaste pues descansas y así sucesivamente al que por el contrario se acabaron pero en serio bueno se dividieron las opiniones porque ya sabes que el mundo está muy polarizado y México más Cristian Chávez se presentó bueno como sabemos ya regresaron los chavos de RBD el 25 de agosto estuvieron en Texas y ahí destacó en particular o destacaron algunos medios de comunicación el vestuario de Cristian Chávez algunos dicen que se parece a Liberace otros que les recordó Alton John pero creo que la gran mayoría piensa que está imitando a Sam Smith desde que él salió del closet se ha vestido cada vez más y más y más excéntrico y no fue la excepción no fue la excepción en esta ocasión y ese atuendo en especial ese atuendo rojo que vistió como es que no soy muy mala para hablar de moda la verdad pero parece como como de la familia peluche obviamente no me van a decir ¿cómo sabes la diferencia entre una estola y un mic? no sé qué sea pero sí llama mucho la atención los lentecitos que usa también onda gatúbeda pero de color como anaranjado anaranjado rojizo rojo anaranjado no sé cómo decirles pero sí sí es como demasiado exuberante aunque luego ves a al señor Uckerman y no canta mal las rancheras Christopher no canta mal las rancheras porque trae también ahí mientras él traía el rojo el rojo frígame la pupila pues veías bueno estoy viendo en este momento a Christopher que lleva una chamarra azul cielo brillante 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 entonces yo creo que ya esto es personal andan todos todos así como pues muy de show la verdad es que muy de show hay otra escena donde de repente él sale con con el saco con la camisa abierta o el saco o saquito como quieras llamar abierto mostrando el torso con el cabello que se le ve como no sé si es rosa o amarillo por la luz eso puede cambiar pero el punto es que generó muchos memes comentarios críticas en general polémica porque hay quien dice que esa es la onda que le aplauden y hay otros que dicen que de plano pues está tratando de imitar a Sam Smith ¿no? él que dirá al respecto no soy niña no soy niña ya les dije que no soy niña bueno espero que no se enojen escotorreo porque luego también me van a decir mi gorila ¿por qué haces eso y te burlas? no me estoy burlando si hay que arreglarse un poquito más jóvenes no soy niña no soy niña ya les dije que no soy niña para que no nos estén atacando se viste así porque le gusta se pinta las uñas porque le gusta pero ya ven en la casa de los famosos todos andaban hasta pintando las uñas pintando los ojos él ¿por qué no? muy su vida ¿no? muy su decisión y ahora sí nos vamos a lo que algunos de ustedes estaban esperando ¿qué pasó en el concierto este fin de semana? ¿qué pasó en el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional? fue un exitazo exitazo fue un concierto de casi tres horas pero ¿quién llamó la atención? Wendy Guevara Wendy Guevara que incluso lo anunció en sus redes sociales fue invitada especial de Yuri no solo le dio boletos de hasta adelante sino que la invitó tras mamalinas al camerino le puso un camerino especial con la fotografía de Wendy o sea un detallazo de la producción de la gente que acompaña a Yuri porque a ver Wendy está de moda Wendy es digamos una figura que acaba de emerger a nivel internacional no tenía los 8 millones que tiene ahora de seguidores estaba en 6 creo que ya va en 7 y medio algo así por ejemplo en Instagram pero Yuri es una mujer no pierdan eso por favor porque hay quien dice la Yuri la está utilizando a ver Wendy es en este momento un figurón a nivel popular pero vamos a ver si seguimos hablando de ella en 2, 3, 4 o 5 años de la manera que estamos hablando hoy en cambio Yuri tiene más de 40 años siendo primera figura Yuri desde el primer día que se paró en un escenario hasta el domingo que estuvo en el Auditorio Nacional es una mujer que la verdad te genera admiración por lo profesional y talentosa que es entonces no perdamos eso de proporción una cosa es la moda del día y otra cosa es la trayectoria el prestigio bueno la invita a subir al escenario y esto fue lo que se dijeron mutuamente te quiero felicitar porque siempre fuiste auténtica porque eres una mujer especial porque yo si te quiero muchas gracias mucho a ti y aunque digan por ahí porque yo sé que tú anunciaste que venías aquí que hay la vida y Yuri que se quieren reivindicar para ti van a a ver no jamás yo estoy muy agradecida Yuri él es una súper súper grande súper chingona y para mí es un placer estar aquí de verdad cuenta siempre con mi amistad mi cariño y mi respeto porque yo te amo como tú eres igualmente Yuri ay no me agacho mucho porque se me ven los huevos pero bueno por eso te queremos disfruta disfruta tu triunfo hay mucha gente que te quiere ¿verdad que sí? por favor ay gracias por favor bueno aquí está parte de la conversación que tuvieron entre ellas y sé que van a atacar a Yuri van a decir que es un oportunista que le está hablando porque está de moda porque es un figurón pero por enésima vez Yuri no habló mal de la comunidad gay Yuri no criticó a la comunidad gay ella dijo simple y sencillamente que creía que para unos niños era mejor una pareja de hombre y mujer y no dos del mismo sexo lo dijo con otras palabras pero en resumen es básicamente lo que dijo esa es su opinión ella cree que una pareja de un papá y una mamá puede sacar adelante más fácil no más fácilmente pero le puede dar una mejor educación ejemplo lo que tú quieras decir a unos niños que dos parejas del mismo sexo esa es su opinión tú y yo podemos opinarlo algo distinto probablemente no sé no te voy a preguntar porque esto son cosas muy delicadas y la gente en estos momentos de la vida no tiene la apertura e inteligencia emocional para analizar las palabras de las personas lo primero que entienden es lo que juzgan y a veces lo que tú dices no es lo que ellos se entendieron porque ya no se toman el tiempo ni siquiera de escuchar las palabras que uno dice entonces esto de que Yuri lo hizo para reivindicarse por supuesto que no ¿por qué la invitó? no sé se lo tendría que preguntar a Yuri pero en realidad Yuri jamás ha estado en contra de los gays nunca ¿ustedes creen que alguien que contesta de esa manera con compañeros que podían haberla nominado o pudieron haberle hecho daño se va a frenar para decir y hacer lo que siente con alguien como Yuri que a estas alturas del partido no tendría por qué importarle Wendy Guevara fue porque realmente le gustó la invitación y le cae bien Yuri así de fácil bueno ya me voy donde se los quieran acomodar hasta mañana si llegaste al final de las locuras de Viborilda pues felicidades ya podrás aguantar la hora nacional